Hola a todos, ¿cómo está mi gente bella, preciosa? Aquí está la Mari con un video más. Hoy les voy a preparar unas empanaditas de mermelada de naranja, mantequilla, queso filadelfia y harina todo uso. Así es de que, vamos a empezar. Pues mire, aquí voy a poner tres tazas de harina. Aquí llevamos una. Un, dos, y tres. Y voy a poner dos barras de mantequilla sin sal. Y un queso filadelfia. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Hay que hacer una masita. Una masita que esté bien mezclada. Aquí yo ya tengo bien amasadita esta masa. No le vayan a poner agua con la pura mantequilla. Y el queso se va a hacer esta masita. Nomás traten de amasarla bien para que quede así. Así es de que ahorita lo que vamos a hacer, que la vamos a extender. Depende lo delgado o lo gruesas que quieran sus empanaditas. Así la van a extender. Aquí con este moldecito. Voy a. Voy a ir haciéndolas. Hasta con un vaso se puede hacer. Nomás que queden redonditas. Ahora sí. Quítenle el resto de masa. Que queden los puros circulitos. Ahorita vamos a hacer más. Con esta masa que quedó. No la vayan a tirar. Aquí tengo la mermelada de naranja. Así que con una cucharita. Usted váyale poniendo. Aquí tengo una charola. Donde las voy a ir poniendo. Bueno pues vamos a. A empezar a darles la forma. Dóblelas. Dóblelas. Con un tenedor. Váyanlas apachurrando. Y así nos van a ir quedando. Aquí las voy a ir acomodando. Háganlas así bonitas. Me salieron 24 empanaditas. Miren que bonitas. De una libra. Una libra de mermelada de naranja. Así es de que. Tantienle. Así es de que las llevamos al horno. A 350. De 25 a 30 minutos. O cuando ustedes ya las vean doraditas. Bueno pues. Vamos a llevarlas al horno. Vamos a llevarlas al horno. Miren que delicia. Miren que doraditas. Hombre. Yo ya tengo aquí bien listo mi cafecito. Así es de que. Vamos a comer. Miren que doraditas nos quedaron. Miren. Deliciosas. Miren que doraditas nos quedaron. Miren. Bien. Bien deliciosas. Ya ven que ya los días están refrescando. La calor ya está pasando. Así es de que. Una buena idea. Hagan sus empanaditas. Con un cafecito. Un atolito. Lo que ustedes quieran. Pero háganlas. Porque por las mañanas como que se antoja algo. Un panecito. Un cafecito. En las noches. Con su rechita. Así es de que. Una buena idea. Así es de que. Háganlas. Le van a gustar. Y. Síganme para más recetas. Bueno pues. Yo. Les mando saludos. A todas las personas. Que me están viendo. Cuídense mucho. Y yo los espero. En el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.